Así es, la semana pasada nos abarajó con una terrible noticia. Hemos hablado bastante de eso, pero es poco en función del impacto institucional que tiene. Después de que la Argentina tuviera un camino ceñero en esto de combatir el terrorismo de Estado, de castigar al terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad, de golpe parece que se puede comparar los crímenes de lesa humanidad y subordinarlos a una jurisdicción normal, natural, de un ladrón de gallinas, a un estafador, de un secuestrador. Bueno, no es lo mismo secuestrar sistemáticamente desde el Estado que sustraer identidades. Pero bueno, parece que los jueces han entendido en esta oportunidad que la justicia debería ser buena con aquello. Ahora, históricamente los crímenes de lesa humanidad han sido considerados así para que no se vuelvan caracterizados así, para castigarlos de manera tal que quede claro que no tiene que volver a suceder. Claro, nunca más. El nunca más. El nunca más fue antes a la definición, a la determinación argentina de que estos crímenes eran de lesa humanidad. Exacto. Estamos en comunicación nuevamente con Pablo Marte Arena. Sin presentación, Pablo, te escuchamos atentamente. Pablo, Pablo, ¿nos escuchás? ¿Nos tomás? Pablo, ¿nos escuchás? Pablo. Está en línea, pero parece que está discutiendo con alguien. Está discutiendo con alguien. Está sin retorno, capaz no nos puede escuchar. Pablo Marte Arena, estás en línea. ¿Nos estás tomando? Ya estoy, ya estoy listo. Bien, te escuchábamos de fondo. ¿Pasó algo? ¿Está todo en orden? Te escuchamos bien. Sí, gracias a la apertura a la sesión. Ajá. Hay cuatro de los que van a recibir en este momento la condena. Están por teleconferencia en el país. Había acá solamente dos personas. Han pasado un cuarto intermedio hasta las 6.30 aproximadamente. Así que no vamos a traerles, pero sí tengo acá al lado mío alguien que interviene directamente en este tipo de juicios y que tiene que ver con los derechos humanos. Doctor, lo vamos a poner en contacto con Radio 10, MDB 2017, que en realidad sí, para que lo escuche. Bien, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Porque se nos ha cortado justo la comunicación. Hola, Juan Carlos Marvala, del equipo acusatorio de la Fijalía Federal. Bien, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este cuarto intermedio? ¿Por qué se está extendiendo tanto esto, doctor? ¿Me repite, por favor, que no lo escuché bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está dilatando tanto la situación en el día de hoy? No, no, no. En realidad son tiempos normales. En la conclusión del proceso, está previsto que dos de los invitados optaran por decir que lo hicieron. Así que a partir de ahora el tribunal está deliberando. Y bueno, por la complejidad de la causa, tengamos en cuenta que son ocho causas atentadas. Va a llevar un tiempo la deliberación. Está previsto que el veredicto se dé a las 16.30. Bien, ¿cómo quedó conformado el tribunal? Porque tenemos la información de que se excusaron varios integrantes que tenían que ser en total cinco con un suplente. ¿Cómo quedó conformado hasta este momento? No. En este juicio solamente hubo una sola excusa para buscar... No, lo perdemos, lo perdemos, lo perdemos. A ver, Nacho, si podemos retomar. Cortamos y volvemos a llamar, ¿sí? Tremenda la señal, tremenda la señal. Esta es la telefonía móvil del siglo XXI. Veintiuno. Claro, es verdad, dentro de los que se habían excusado hay algunos que tienen que ver con casos de Jujuy y tienen que ver con casos de Santiago del Estero. En el tribunal dos la excusación fue de Domingo Batule y Abel Fleming Figueroa. O sea, no fue uno, fue dos, fueron dos según la información que tenemos. Como dijimos, uno por haber intervenido como fiscal de instrucción en la causa Palomitas y el segundo porque su esposa es sobrina de Pablo Outes, uno de los 11 presos políticos fusilados en aquel paraje del Departamento General Güemes el 7 de julio del 76. No me quedó claro entonces cómo es que es una sola excusación cuando tenemos la información de que fueron dos. Bueno, ya vamos a aclarar la situación, licenciado. Bueno, efectivamente estos son los modelos procesales habituales, estos procedimientos. No se está dilatando. ¿Estamos al aire? ¿Estamos con comunicación? Bien, Pablo, a ver si ahora te podemos escuchar bien. ¿Nos tomás? Sí, Marta. Debo volver a pasar con el doctor Romero para que continúe con la entrevista. Por favor. Muy bien, doctor. ¿Nos está escuchando? Ahora sí. Bien, lo tomamos perfectamente. Le consultábamos porque la información que nos había llegado es que habían dos excusaciones, una de Domingo Batule y la otra de Abel Fleming Figueroa. Usted se está refiriendo a la pregunta donde está imputado el ex juez federal Lona. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo quedó conformado ahora el tribunal por esta causa? El tribunal que va a dictar sentencia en este juicio está conformado por los doctores Federico Díaz, quien presenta realmente los vocales Mario Marcelo Juárez Santana, el doctor Gabriel Casas, el juez urbogante, y como juez y sustituto el doctor Carlos Jiménez Montilla. Bien. Doctor Romero, aquí le pregunto de persona a persona, sacándome yo el título de periodista y quitándole momentáneamente su título profesional. ¿Cuál es su opinión del 2x1? Me parece que es un avance importante, son causas que, si bien no llevan mucho tiempo, desde que se le abrió la oportunidad procesal de reactivar estos juicios, y ya está en una etapa conclusiva, es decir, a minutos de ser juzgados a través de una sentencia, y me parece que, insisto, es un avance importante en el sentido de que la reparación que significa para las víctimas, sobre todo para la gente del norte de la provincia, porque aquí hay cuatro causas que tienen como víctimas a personas que fueron tanto privadas de su libertad como torturadas y desaparecidas en el norte de la provincia, que se haya atendido judicialmente o jurisdiccionalmente ese pedido postergado por años, me parece que es un avance significativo. ¿Pero qué? ¿El avance sería que se ponga en marcha el 2x1 o el avance sería que las víctimas estén realizando el pedido de que no se ponga en marcha esto? ¿Cuál sería el avance? No, no, no. En el sentido del 2x1 hay cuestiones técnicas que me parece que hay que precisar. En ese sentido estamos en una situación que, o sea, siempre refiriendo en este juicio, ¿no? Estamos en una situación que no ameritaría comentarios sobre el reciente fallo de la Corte. Recién hoy vamos a tener un veredicto y de acá a un tiempo vamos a tener los fundamentos de la sentencia, es decir, que vamos a tener la sentencia definitiva de acá a un mes y medio aproximadamente. A partir de ahí veríamos la viabilidad o no de la aplicación de lo que es el fallo de la Corte. No por nosotros como equipo acusador, sino por quienes asisten en la defensa a los imputados. Seguro. Doctor, estamos aquí en el piso con el licenciado Félix González Bonorino, delegado en Salta de Defensoría del Pueblo de Nación, que quisiera cruzar unas palabras con usted. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Encantado. Mire, un poco para poner en conocimiento a la mayor parte de la población, ¿cuáles son las sentencias que está esperando usted? El de montos, estamos hablando de cantidades de años, ¿cómo...? Sí, en este caso tenemos la mayoría de los imputados con pedido de pena de prisión perpetua y en el caso de Arturo Madrigal estamos con un pedido de... se le pidió seis años y después el único, porque todo lo demás tiene un pedido de prisión perpetua. En este caso tenemos seis acusados, ¿no? Son, sí. Seis acusados. Solamente él tendría... Bueno, evidentemente si ha llegado a esta instancia es porque considera como instructor del caso que está sustentado y le parece que esta es la sentencia final, digamos. Sí, por supuesto. O sea, es la sentencia definitiva y bueno, a partir de aquí se abre un proceso recursivo que las partes, sobre todo la defensa, estimará conveniente transitar o no. Sí. Hoy la sentencia... Estamos esperando, digamos, una cuestión de minutos, tener la sentencia final. Sí, el tribunal dejó fecha... Perdón, el horario para el veredicto a las 16.30. En este momento ya está deliberando. Esto ya es el momento de espera nomás y bueno, para usted va a ser el final de un largo proceso, me imagino. Sí, en realidad era la culminación de un trabajo bastante intenso. Insisto, os reitero, que son ocho causas acumuladas, que hubo que tratar, que hubo que procesar la información. Fueron audiencias que se dieron casi por un año y medio, muchos testigos. Así que, por tal de elementos probatorios, hacía necesario un trabajo que requirió, por supuesto, un esfuerzo y bueno, hoy la sentencia, en cierta manera también vendría a ser colofón, ¿no es cierto?, de toda nuestra actividad acusatoria. Doctor, ¿a cuántas víctimas están involucradas en el conjunto? Treinta y dos víctimas. Son treinta y dos víctimas. Sí. ¿Todos muertos? ¿Todos desaparecidos? No, no, no. Ajá. Hay algunas víctimas sobrevivientes. Ah, muy bien. Pero también, no todos los homicidios, se trata de desapariciones forzadas, sino que también hay casos donde los cuerpos aparecieron, que son los menos, por supuesto. Bueno, lamentablemente, sí. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo, seguiremos en contacto allí con nuestro equipo periodístico, con Pablo Martearena, lógicamente, ya cuando se dicte una sentencia, no vamos a estar al aire, pero continuaremos con la cobertura extra aire de lo que es todo esto que está pasando en el día de hoy, ¿no? Que, sinceramente, no nos termina de agradar en un 100% menos cuando hay que estar esperando. La espera es lo que más incomoda y lo que más ocupa y preocupa, me parece, ¿no? Sí. Quiero que tenga en cuenta o poner de relieve que, como le dije en un principio de la nota, la complejidad de la causa amerita un tiempo de deliberación que, a mi criterio, no es muy, o sea, no es un tiempo exagerado o excesivo. Perfecto. Creo que a las 16.30 me parece que es un tiempo razonable en el cual el tribunal podría llevar un veredicto, así que... Y bueno, los que estamos en esto sabemos que son los tiempos propios de la dinámica procesal de enjuicio. Por ahí, como bien lo planteó usted, son plazos o tiempos irrazonables para el ciudadano común, pero bueno, el sistema procesal de enjuiciamiento lo prevé así y, por lo tanto, en mi opinión, estamos dentro de los parámetros normales, ¿no? Bien, bien, doctor. Muchísimas gracias por sus palabras, por su comunicación, por informarnos y mantenernos al tanto sobre todo lo que está sucediendo. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Matarona. Pablo, sí, sí, sí. A mí me quedaron dos preguntas para hacer al doctor. Sí. Está contemplado que esto suba a cámara, que sea apelada esta sentencia y por segunda pregunta, ¿está contemplado que se quiera ajustar a esta última decisión de la Corte de Justicia del 2.1? Con respecto a la vía recursiva que se habilita después de la sentencia, nosotros como equipo acusador veremos si existen agravios como para plantear un recurso de tasación, es decir, como miembro o como representante del Ministerio Público Fiscal, y la defensa hará el mismo análisis. Y con respecto al reciente fallo de la Corte, me reservo la opinión porque es una cuestión de ver cómo evoluciona en el tiempo. Ya hay fallos de otros tribunales a nivel nacional, tribunales orales, federales, en los cuales se ha rechazado este beneficio. Así que, bueno, veremos cómo se va formando, ¿no es cierto?, la opinión jurídica a través de los fallos, resoluciones de los distintos tribunales, y llegado el momento, opinaremos. Como hombre de la justicia y como hombre ciudadano común, le hago la misma pregunta. Hay muchas encuestas que están saliendo a la calle en donde más del 70% del país está en desacuerdo con esta movida que hizo la Corte de Justicia. Como hombre de justicia y persona civil, ¿se podría contestar separadamente? Se lo contesto con la primera pregunta. No estoy de acuerdo con los parámetros que marca el fallo, tanto como profesional de esto y como ciudadano común. Muchísimas gracias, doctor. Nos dejamos que continúe con tu trabajo. Bien, Pablo. Bueno, 6, 16, ¿nos escuchás? Bien, no se escuchaba. Lógicamente, es un día atareado, es un día de nervios.